Inquierta adelante, izquierda adelante Bueno, Tercey! Inquierta adelante y la derecha atrás Abastando un poquito de frente con ella Llévate, llévate, lo mío no está acá No está para adelante ¡Gracias! ¡Gracias! Me ha mandado un poquito Me ha mandado un poquito ¡Vámonos! Vamos a darle terreno Esto está estrecho, eh, Oso Esto está estrecho, aquí hay coche Hay coche, hay coche Hay que echarse un poquito de acera Tenemos que tirar un poquito para adelante, por favor ¿Eh? Un poquito Hay que andar, porque ahora vamos a chuchar un poquitito Y no puede ser Venga Vamos y dejamos la acera libre Para que lo vean los capatas, eh Venga Oito, vamos de frente con la música, eh ¡Vámonos! 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 A la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha. Avanzándole siempre. A la derecha, a la derecha. Venga, que sigue avanzando un poquito. Que no se vaya de izquierdo para allá. Venga, vamos a darle un poquito para adelante, por favor. Vámonos un poquito para adelante. Aplausos. 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 Aplausos.